¡Buenas tardes a todos! Gracias por estar aquí y que nos acompañan en esto que es el inicio de un gran proyecto. Quiero agradecer a Mario, a Manolo y a la universidad por depositar la confianza en mí, en mi cuerpo técnico, para iniciar este gran proyecto. Ya lo decía Manolo que contamos con cada uno de la gente universitaria. Nosotros estamos a disposición de ellos porque queremos un equipo ganador. Estamos en una categoría que es primera división y nosotros no vamos a utilizar ese tipo de lenguajes de supervivencia, de salvarnos, sino de mantenernos. Porque estamos aquí y aquí nos queremos mantener. Y así lo vamos a hacer cada uno de los días que trabajemos. Desde la unidad, porque lo hemos hablado, este equipo necesita primeramente unidad, de la directiva, jugadores, cuerpo técnico y por supuesto de todos los universitarios. Yo creo que en este momento la responsabilidad es mucha y no la podemos negar, o sea, de que esta responsabilidad es mucha. Eso es un reto sumamente interesante que no dudé en decirle, oye, sabemos cómo está en este momento, la cosa está difícil, sí, sí lo está, muy difícil. Vamos a tener que no solo pensarle bien, sino estudiar muy bien lo que tenemos que hacer. Hicimos ahí un esfuerzo para que este equipo se mantuviera en la categoría en la que está. Nos pidió el rector apoyar a la universidad en ese sentido, lo cual hicimos con mucho gusto por el cariño al fútbol y el cariño a Puebla. Entramos con la visión de lograr un equipo competitivo con un objetivo a tres años, donde el primer año es estar lo suficientemente competitivos para mantenerlos en unos lugares a media estable y seguros en la categoría.